¡Pero qué rico! Desde esta noche si quiere hasta el otro día Porque bailando tú lo haces bien sabrosiao Esta pared se chino que te va velao Tu movimiento sensuales se ha compasao Ay vaquirito ven y baila mi tumbao ¡Oye! ¡Mira qué rico! Porque bailando tú lo haces bien sabrosiao Desaparece el chino que te va velao Tu movimiento sensuales se ha compasao Ay vaquirito ven y baila mi tumbao Baila guajirao ven con mi tumbao Sabroso de medio lavo Baila guajirao ven con mi tumbao Sabroso de medio lavo Ay baila guajirao lindo Pero baila mi tumbao Oye quiero que me lo hagas Que lo hagas de medio lavo Baila guajirao ven con mi tumbao Oye que sabroso Sabroso de medio lavo Bailando como lo haces Que lo haces bien sabroso Ay mira papito lindo Sabroso de medio lavo Baila guajirao ven con mi tumbao Oye que sabroso Sabroso de medio lavo Baila 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 moza buena Baila guajirao ven con mi tumbao Baila guajirao ven con mi tumbao Oye mira como bailando Seguro se forman roces Baila guajirao ven con mi tumbao Oye que sabroso Sabroso de medio lavo Baila guajirao ven con mi tumbao Oye piquis lo que traigo es rumba Ya la vine, ya la vine, ya la vine, ya la vine, ya la va Sabada, sabada, guapa, pa Ven y baila con mi tumba Ven y baila con mi tumba Oye, te lo estoy pidiendo que te muevas despacito Ven y baila con mi tumba Oye, pa' que sienta, pa' que sienta como mueve Ven y baila con mi tumba Esa cintura sabrosa, papito, el seguro te promilla Ven y baila con mi tumba Ven y baila con mi tumba Ven y baila con mi tumba Oye, mira qué gozoso Ven y baila con mi tumba Ven y baila con mi tumba Baina a la llave con mi tumba Sabroso De medio lado Baila, 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 baila Cosa buena, papi, pa' que te lo sienta Que te sienta caliente, para que veas tu hembra Baila, baila, voy con mi tumba Oye, sabroso Sabroso De medio lado Pero qué rico caballero Oye, cómo baila la gente Mira cómo mueven sus pies Oye, mira, mira cómo baila Al derecho y al revés Baila, 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 baila Oye, sabroso Sabroso De medio lado Con mi tumba De medio lado Con mi tumba Oye Con mi tumba De medio lado 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 De medio lado Con mi tumba De medio lado Lo que rico no baila, ese es el changui Oye, te lo trajo, changui Oye, caballero, pa' que baile Con mi tumba